...Basilia ya está en casa... ...gracias a Dios... ...vive sola, había sido evacuada... ...y su hija le acompaña de regreso a la vivienda... ...pues no hay uno como la casa de uno... ...y aguantar ahora hasta que Dios quiera... ...Aquilino también ha podido volver... ...tengo un pedacito de tierra de arriba... ...eso y se me ha quemado todo... ...su mayor preocupación... ...animalitos, yo los quiero como si fueran... ...una persona igual, pues estoy todos los días con ellos... ...es lo único que tengo... ...Raquel y Néstor han podido dormir en su hogar... ...casa tu casa y te contentas que se acabe el fuego... ...por lo menos poco a poco se vaya apagando... ...poco a poco algunos vecinos vuelven a sus viviendas... ...pero más de 12.000 continúan desalojados... ...yo tengo ganas ya de irme para mi casa... ...preocupado por la situación... ...de primero están las vidas y tus animales... ...pero el terror de perder tu casa... ...también un gran número de animales... ...ha necesitado ayuda y han sido trasladados... ...a varios refugios... ...pues el alcalde a mi casa avisarme... ...que ya había que desalojar... ...porque ya teníamos el fuego cerca... ...y sobre la mar ya... ...el alcalde lo mandó los camiones y cargamos y para aquí... ...la casa del ganadero del Cabildo de Tenerife... ...ha servido de refugio donde ahora hay... ...más de 700 cabras... ...alrededor de 100 ovejas... ...también cerdos, vacas, burros, caballos... ...es como un arca de noven pequeño... ...muchos perros han necesitado ser rescatados y realojados... ...montones de vecinos... ...se habían ido y habían dejado los animales... ...trancados... ...si a la gente la desalojan... ...abran las puertas y que los animales corran... ...mientras la Guardia Civil continúa inspeccionando las zonas... ...que deben ser desalojadas ante el avance de las llamas.